Si queremos estar en el movie, no podemos ir a lo fácil. Hay que ponerse las pilas. Podemos ganarle. Y lo vamos a petar. Una lástima que los vayamos a eliminar en la primera fase. Si es que somos los mejores. Los Mirrors son buenos. Desde que estoy yo, mejores. No te confíes. En este concurso nos jugamos mucho. Ahora tenéis que demostrar lo que valéis de verdad. Vamos a darlo todo. Baile. Calle, corazón. ¡Mirror, Mirrors, here we go! Venga, baila. Venga, baila.